Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es viernes 21 de mayo de 2010. Estamos a nueve días de las elecciones presidenciales aquí en Colombia. Estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche en Bogotá. Y hoy se han difundido dos nuevas encuestas que vamos a compartir y comentar con ustedes. Entonces, la primera encuesta es la de Datexco. ¿La vemos? En la última encuesta de Datexco que he leído hoy en los periódicos colombianos, está primero Juan Manuel Santos, pero es un virtual empate, ¿no? Porque un punto porcentual está dentro del margen de error de cualquier encuesta. O sea, 35 a 34, yo diría que están empatados y que ambos están lejos de ganar en primera vuelta, con lo cual sería casi seguro que habrá segunda vuelta. Ya mucho más abajo está Noemí con 9, Gustavo, Petro con 5 y Germán Vargas con 3 y Rafael Pardo con 2, que es muy injusto, ¿no? Parece que Compardo, que es un candidato que merecería mejor suerte. Ahora, la misma encuestadora, Datexco, hace la pregunta obvia. En la segunda vuelta, ¿por quién votaría entre Santos, Mocos? ¿Y este es el resultado? Mocos, que perdía en primera vuelta por un punto, gana en segunda vuelta por un punto. En cualquier caso, es un final demasiado reñido, apretado, como para decir que uno puede pronosticar que tal o cual ganará. Es decir que, a juzgar por lo que nos dice Datexco, Juan Manuel puede quedar primero, o Antanas puede quedar primero, el domingo 30 de mayo, y lo mismo puede ocurrir en la segunda vuelta, el domingo 20 de junio. Están empatados en ambas rondas, en la primera como en la segunda. Datexco hace una pregunta que es distinta, no por quién va a votar usted, sino quién cree usted que va a votar, que es la percepción general de la gente de quién es el favorito. Y esto ha cambiado. Antes era Antanas y ahora es Juan Manuel. Juan Manuel tiene el 43%. Esto no es intención de voto, ojo, esta encuesta es quién cree la gente que va a ganar. Por lo visto, si esta encuesta es confiable, más gente cree que va a ganar Juan Manuel, pero igual la ventaja es bien, bien pequeñita, ¿no? Son apenas cuatro puntos. Sorprendentemente, el 7% de la gente cree que va a ganar Noemí, que es bastante, ¿no? O sea que cuando yo digo con mezquindad que Noemí vive en su burbuja mágica, ensimismada, en su mundo de fantasía, pues veo que hay un montón de gente que vive allí en esa burbuja con ella. El 7% cree que va a ganar ella. Bueno, esa es la encuesta de Datexco. Conclusión parcial, están empatados Antanas y Juan Manuel, o Juan Manuel y Antanas, en la primera y en la segunda. Es un final de fotografía, como se decía antiguamente en las carreras hípicas. Too close to call, como dicen en inglés. Demasiado apretado como para cantar un ganador. Y obviamente si esto se confirma en nueve días, el domingo 30 de mayo, lo que ocurra en esas tres semanas entre el 30 de mayo y la segunda vuelta, el 20 de junio, los debates previsibles que habrán cara a cara entre Antanas y Juan Manuel, yo creo que definirán al ganador, ¿no? El que cometa menos errores, el que convenza más en los debates, pero están empatados. Ahora vamos a ver qué dice la otra encuesta que se ha difundido hoy aquí en Colombia. La leí esta mañana en el diario El Tiempo, y está Juan Manuel Santos. Esta encuesta es de CMI, con una ventaja de 5 puntos sobre Antanas. En la otra tenía una ventaja de 1 punto. En esta tiene una ventaja de 5, 39, 34. Noemi también está debajo de 10, Gustavo tiene 5, Germán tiene 4, Pardo tiene 4. O sea que lo que pasa abajo de 10 es más o menos lo mismo, pero en esta Santos le lleva una ventaja un poquito más holgada o menos apretada a Antanas. Una ventaja de 5 puntos. CMI hace la pregunta obvia. En segunda vuelta por cómo trataría usted. Y ahí la ventaja de 5 puntos de Juan Manuel se reduce a 1 punto. Esto es empate. En la otra ganaba Antanas en la de Datexco por 1 punto. En esta gana Juan Manuel por 1 punto. O sea, esto es empate. Están empatados. Hoy, viernes 21 de mayo, a 9 días de la primera vuelta, la proyección de estas dos encuestadoras para la segunda vuelta es que hay empate. Ahora, hay también una encuesta que nos han hecho llegar de la Universidad de Medellín, que es una encuesta a nivel nacional. ¿La vemos? En esta encuesta, a diferencia de las otras dos en las que Juan Manuel va primero por 1 punto o por 5, en esta Antanas va primero por más o menos 4 puntos, ¿no? 4 y fracción. 37 a 32. Interesante. Y luego lo que pasa abajo de 10 es casi igual que las otras dos. Noemí no tiene 9, tiene 8, Gustavo siempre tiene 5, Germán 3, Rafael 2. Bueno, interesante. O sea que en esta están Antanas primero por 4 y fracción. En las otras dos estaba Juan Manuel primero. Y en la encuesta de la Universidad de Medellín, que también nos llegó hoy, ¿qué ocurriría? Pues ahí, esto ya no es un empate, ¿no? Cuando hay una diferencia de 5 puntos se puede decir que ganaría Antanas, ¿no? Si la diferencia es un punto, es un virtual empate técnico, pero aquí tiene una ventaja de 5 puntos y fracción. Entonces, según la Universidad de Medellín, en segunda vuelta todavía está con un liderazgo o con una preferencia Antanas sobre Juan Manuel Santos. Recordemos que esta semana, la última encuesta de Gallup fue la siguiente. Juan Manuel tiene 37 y medio y Antanas tiene 35 y medio. O sea que la de Gallup le da 2 puntos de ventaja a Juan Manuel. La de Datexco le da 1, se parecen bastante. Y la de CMI le da 5. Y fíjense que abajo de 10 es más o menos lo mismo. Noemí conserva, se aferra al tercer lugar y luego están Gustavo Petro, Rafael Pardo. Y en esta está último Germán Vargas. Y en la de Gallup, en segunda vuelta, ¿cómo era? Ganaba Mocos, ¿no? Ganaba Mocos por más o menos 5 y fracción. 48 o 43. Esta, es decir, que gana por la misma diferencia que le da la Universidad de Medellín. 5 y fracción. En Gallup, esta es la última encuesta de Gallup. No sé si harán una más antes del 30 de mayo, pero estamos viendo las últimas encuestas. Las últimas. De cada compañía. De Datexco, CMI, la Universidad de Medellín, Gallup. En esta, gana en segunda vuelta Antanas por 5 puntos y fracción. Exactamente la misma diferencia que le da la Universidad de Medellín. Ahora, es interesante ver las tendencias, ¿no? Porque Datexco ha hecho encuestas cada semana o cada 8 días, me parece. Y si uno ve las tres últimas encuestas de Datexco, en orden cronológico de la más antigua a la última, es evidente que hay una tendencia a la baja en Antanas y al alza, pero sobre todo al alza considerable en Juan Manuel. Si uno ve la encuesta, digamos, son tres, las tres últimas. La más antigua de Datexco, que me parece que fue a fines de abril, Antanas le llevaba una ventaja de 12 puntos. ¿La vemos? Le llevaba 12 puntos de ventaja. Esta era como a fines de abril. Le llevaba 12 puntos. Luego, en la siguiente, que ya era la primera semana de mayo, más o menos, en la siguiente, se recorta esa diferencia de 12 puntos a 4. Ya se va recortando la diferencia. Y en la siguiente, que es la última de Datexco, Juan Manuel pasa adelante por un punto. Interesante ver cómo se han movido los números en las tres encuestas de Datexco semana a semana. Antanas le llevaba 12 puntos y ahora está un punto abajo. En conclusión, si uno mira la primera de Datexco y la última, Juan Manuel sube 10 puntos, de 25 a 35, que es bastante. ¿Cómo se va? Aquí está. Gracias por ver el video.